Bien, hoy vamos a hacer plátanos fritos con huevo y chorizo, hay que oler el chorizo, muy bueno, bien, con esto vamos a hacer un desayuno, muy bueno, este está dedicado para Aldo, esto es lo que le gusta a Aldo Eduardo González Aguilar, bien, hemos metido los plátanos a freír, que se me escurre para la izquierda, lo voy a hacer a la derecha también, para que la proporción sea igual, bien, así procedemos a moverla, moverla y moverla, y recuerdo que estos plátanos, son de la cosecha de mi casa, así que por ellos no pague ni un solo centavo, tendré que agregar un poco más de aceite, listo, listo, vamos a subir un poquito el fuego, listo, y vamos a esperar a que se fríen, una vez que los volteamos, les vamos a poner la luz, esperaremos a que se frían de este lado, porque miren, si se dan cuenta todavía están muy crudos, bien, que ya tenemos, ya que tenemos los plátanos fritos, fritos, y en sartén libre, podemos agregar, el premio de Aldo, mirando, te están esperando, bueno, ya que tenemos el chorizo, empezamos a aplicar, para que quede bien, hay que echarle aceite, ya, le echamos el aceite, ya, le echamos el aceite, ya, que se fría muy bien, porque el chorizo suele tener bacterias, esto solo dejenselo a los expertos, como yo, vamos a subirle el nivel, el plama, listo, primero, bien, ya tenemos el chorizo, un lado de los platos, falta, el huevo, ahí, hacemos una pausa, y a cocinar el huevo, bien, a este huevo, echaremos una pizquita de sal, bien, con el de esta vez al exterior, ahora sí, lo voy a, y aquí, y, ¡Gracias!